El dolor de los seres bobrecados me trae esta reflexión. Me da tal vez nostalgia de otro tiempo, de distinto sabor. Vieja mía, mis ojos se extasían en esta tarde fresca. El sol está jugando con las células de sus cabellos llenos. Que en esta tarde fresca yo he soñado muchas veces. Y se revuelve a uno, incomparable. Retamas, aire azul y solos en el aire. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Arte y Cultura En Arte y Cultura nos encontramos con la maestra Matilde Casasola, que nos va a comentar un poco más acerca de este bellísimo cuadro que ha sido retratado en la Casa de la Cultura en honor a ella. ¿Cómo está, doña Matilde? Muy buenos días, bienvenido a Arte y Cultura. Muy buenos días. Pues una mañana llena de emociones, inolvidable para mí. ¡Qué hermoso! Agradezco muchísimo a las personas que se han emocionado de tal manera que han querido hacer perdurar mi arte en este mural. Yo, feliz, feliz realmente y además es una obra muy linda, muy linda, que engloba prácticamente todos los aspectos de mi inspiración, ¿no? Sobre todo el de la naturaleza. Entonces, eso es lo que puedo decir. Coménteme un poquito más, ¿cuál es la emoción que usted sintió al saber que iban a ser un mural en su honor? Bueno, realmente yo les agradecí muchísimo, me sentí emocionada porque es algo que no ocurre en cualquier momento. Creo que ha sido una idea muy interesante de ellos porque de esta manera toda la gente que ha escuchado mis canciones o lee mi poesía va a poder venir aquí y va a poder también ver en vivo, diríamos, ¿no? Lo que es el arte mío a través de los símbolos que ha puesto la artista y a través del mismo retrato que ha hecho. Es una obra muy linda que hará que Sucre, pues, me recuerde, aunque yo esté en otros lugares, estaré siempre aquí en la Casa de la Cultura frente a aquella hermosa fuente. Muchas gracias para nosotros con Matilde Casasola Ardi Cultura que nos va a estar un poquito comentando acerca de su escultura aquí en la Casa de la Cultura. Explíquenos un poquito. Bueno, para mí ha sido una sorpresa muy grande hoy día terminar de ver todo el mural, ¿no? Es como es una obra que no es fácil, es de grandes dimensiones y además con toda la idea que ha tenido la pintora, la muralista. Por ejemplo, estos dos costados a cada lado de la parte central tienen un efecto visual muy, muy interesante. Nosotros nos vamos acercando y vamos viendo con un volumen, con una sensación de que se abre o se cierra esta parte como es el mismo estante de libros, ¿no? donde están simbolizándose, por ejemplo, los libros referidos a todas las artes, ¿no? Poesía, arte, literatura, música, danza. Un libro mío ahí, una flor allá arriba que es la flor de la campanilla, una flor que dura un solo día pero que es de las más bellas que nos da la naturaleza. Un retrato de mi ángel y algo sobre las distinciones, el último premio nacional de cultura y el reloj de arena que es tan poético y que siempre me ha inspirado muchísimo en relación al tiempo que contiene mi guitarra que me acompaña en todos los momentos, mi guitarra, esta es mi guitarra estrella porque tiene esa manchita blanca que un amigo me puso en Nácar en mi primera guitarra estrella. También el mapamundi que está mostrando nuestro país al centro de América y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo al cual puede llegar la maravilla, el milagro del arte. Y dentro del cuadro central está la naturaleza, están nuestros dos cerros, los cerros propios de nuestra ciudad, están los árboles, está el verde de los campos y los motivos de la naturaleza de inspiración como es el agua en esa bellísima fuente, como son los pájaros, las diferentes formas de nuestra fauna en todos los lugares donde existe el verde, donde existe la vida. También ese pájaro fabuloso y también, sobre todo, los árboles. Y al otro lado del cuadro está, bueno, está mi retrato. Ella ha tomado una de las imágenes de mi primera época, cuando empecé como trovadora, con mis cabellos largos y con toda esa energía de ese tiempo de mi vida y que perdura a través de los retratos. Está también en la luna, están unas estrellas y está la enredadera que nos envuelve con un abrazo. Es un cuadro muy hermoso que yo creo que va a disfrutar las personas que puedan venir, va a disfrutar cada una de ellas. Cada detalle es lo que podría decirles, ¿no? Para la arte y cultura que está presente en esta mañana. Y muchísimas gracias por esta presencia. Buenos días a todos de arte y cultura y gracias por estar con esta persona tan amorosa me entrevistando. No sé por qué con ella no tremo. Entonces, acá ha estado un gran placer, un gran honor de hacer este mural para Matilde Casasola, que conocí acá a Sucre. Me enamoré de su poesía, de su música. Matilde Casasola es pura inspiración para todos los artistas. Corriendo, corriendo, tres semanas. Tres semanas. El último día he estado ayudada por dos artistas sucrense que vinieron acá y me dieron apoyo, que es Daniel Quintanilla y Julio César. Entonces, me encanta esta harmonía entre nosotros, los artistas, cantores, músicos. No sé cómo él me entendió, mi portugués, mi español, pero he estado muy bien. Esta técnica aprendí en Europa, porque viví casi 30 años en Suiza, donde trabajé con grandes maestros de tres dimensiones. Acá me he inspirado a hacer esto, porque justamente Matilde Casasola es una persona que inspira cultura. Y la cultura sabe que tiene libros, que tiene muchas cosas como están en este instante. Por eso me inspiró a tres dimensiones. Es una técnica de la Francia. Estoy traziendo acá, espero que pueda gustar. Ha estado un poco difícil, porque, como dije, Matilde Casasola tiene mucha, mucha inspiración. Para ser en un pequeño mural, podría llevar 10 años para colocar todo lo que le gusta, porque ella es una persona que inspira mucho. Yo coloqué un poco de su personalidad en este mural. Quería colocar más, pero es un aprendizaje. Como se dice, es aprender. Con Matilde Casasola aprendimos mucho su vida, porque pienso que habría muchos murales en esta ciudad para poder representá-la, porque ella es fantástica. La cultura, los amo, ustedes son fantásticos, porque están siempre mostrando justamente la arte, la cultura y el mundo. Muchas gracias a todos. Un beso, un grande saludo. Gracias Bolivia. Sucre, amo.